Mirad que velita, voy a ir poniendo una velita gente, mirad, la velita, aquí está, para orientar los mosquitos y para ver si me da suerte, la velita, ojo, se viene Esto es un juego de costumbres, hay que matar primero a Malcaide, como siempre Cambia formajera ¡Cállate, llueve! Ah, sí ¿Qué dice? ¿Saguro? ¡Dios! ¡Chavales, la primera! La primera en la frente, la primera en la frente, o sea, volvemos y me toca, volvemos y me toca, esto es, es terrible No puedo, no puedo, no puedo, no puedo ¡Que llego y mato a Pedro, tío! Por favor, silencio Vale, hay una por aquí ¡Pum, pum, 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 Simón dice! ¡Dios mío! ¿Pero cómo puedo volver a la Among Us y ya haber matado a Malcaide, el Master 1000DQ? Nada, esto es terrible, gente, estamos tranquilos, estoy un poco nervioso La vela ha dado resultado, no me lo creo, esto es terrible ¡Elemao, Elemao! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¡Uh! ¡Parico y Malcaide, tú! ¡Elemao estaba tirando la basura con un cadáver en los pies! Matando a los 3000DQ Esto es terrible ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Este quiere vídeo, ¿eh? Cuenten, cuenten No, no, yo estoy en el Simón dice ¡Elemao, estás muteado, no sé si lo sabes! ¿Qué te pasa, Iname? ¿Qué te pasa? Yo he visto que salía de cámaras No A ver, a ver ¿Cómo que sale? A ver, a ver, a ver Primero, ¿dónde está el cuerpo? Por Dios El cuerpo está en la basura de abajo, en medio Hace rato que está muerto No sé ni qué es eso ¿Y cómo? Hace rato que está muerto, ¿y cómo lo llame? En el almacén, en el almacén Porque soy científica Tampoco sé que es eso Ah, vale Y Aina, ¿cómo que salía de cámara? En plan, yo no lo he visto subir Lo he visto como si fuera con la trampilla, ¿sabes? ¿A quién? ¿A quién? ¡Ah! Venía de arriba, inútil Es más, vía extracto ¡Oh! ¡Arriba, Ernie! No me digas eso, eh Sí, sí, me crucé a Stratus en cafetería Me crucé a Stratus ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Estratus! ¡Erik, que no hay! ¡Ay, ay, ay, Errik, que casi no vemos! No había luces Pero Ernie, ¿cómo? No te he visto Cuando se han regao las luces Yo vi un verde ¿Dónde estáis cada uno? ¡Exacto! Yo estoy, el Simón, dice Y Aina, como me están metiendo mierda Ahora voy a ir a por ti Como siempre ¿Y qué haces que el Simón dice, Ernie? Pues hacer el Simón dice Mmm No sé que ha salido de cámaras ¡Pero que me ha salido de cámaras! Y aunque hubiera salido de cámaras ¡Qué maldad que haya salido de cámaras! Ernie, ¿me puedes decir tu recorrido de esta ronda, por favor? Sí, por supuesto He ido, he ido a meteoritos He hecho meteoritos Que estaba elemao He bajado a arreglar las luces Se han arreglao He ido para arriba, por medio Ahí, me he cruzado con Stratus Y está ciego No es mi culpa Y he bajado hasta el Simón dice Ese ha sido mi recorrido Y me he puesto a hacer el Simón dice Pues a ver, el cadáver está por ahí En el almacén Hay que botar Vale, eso no Me quiero metir O sea, a ver Si queréis lo cuento más cosas, pero... No, hablar yo todavía no Bueno, hablar ya no me da tiempo ¡Ay, los impostores! De verdad De verdad De verdad Ay... Es que no me habéis dejado hablar a mí, eh No me habéis dejado hablar El Emao habla Es que gritáis mucho raro Un poquito Claro Vale, gente Eh... ¿Por qué van a por mí? De verdad O sea... ¿Por qué... ¿Por qué están yendo a por mí? ¿Por qué están yendo a por mí? ¡Si no he hecho nada ilegal! ¡Si todo lo he hecho bien! Esto es terrible, de verdad La tarjeta La hago ¡Adiós, Jesús inútil de la vida! ¿Por qué pone ducto? Ah, pero eso es para meterse Vale, me voy a poner aquí A hacer tareas Pum, 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 pum Ahora voy a hacer que Jesús venga Y me vean arreglar Para ganarme la confianza de la peñita A ver... A ver... A ver... ¡No viene nadie! Amigos ¿Por qué no viene nadie? Vale... Aina, que me ha... Me ha acusado Me gano su confianza Vale, perfecto ¡Qué bien estoy haciendo! ¡Ay, Dios mío! Vale, voy a reportar Estrat... Uy, 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 uy Que huele a pestes... Acaban de matar A Stratus En la alcantarilla de electricidad O sea... Ahora mismo... El Emao El Emao ¿El Emao de qué, Aina? Esto es terrible, tú ¿Qué has hecho? Estaba haciendo los coloribles Algo Y está el reporte ¿Cómo que qué has hecho? Aina, tú estabas por ahí No, yo he arreglado las luces con el Emao El Emao se ha ido arriba de las luces ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Anuka, te estás confundiendo No, no Yo he arreglado luces Has venido tú, Aina Yo he hecho los colorines Y ya he salido y he reportado Pues había alguien conmigo Y tú has subido las luces Hernia hueles peste Pero inútil Si te lo estoy diciendo Que ha arreglado luces Me he puesto a hacer los colores He dejado hacer los colores Y está el cuerpo ahí Tirao, demacrao En la alcantarilla A mí, sinceramente Los únicos que huelen bien Son Zelen y Eli Y vosotros tres hueles peste Pero aparte del juego ¡Que soy científica! ¿Dónde estabais? ¿Dónde estabais? ¿Dónde estabais? Jesús y Eli Yo estaba en la zona esta de... De la tarjeta Que tenía que pasar la tarjeta Y habían conmigo Pero no he fijado en quién era Yo, con Stratus Éramos tú, yo y Stratus A mí lo que me resulta raro Es lo de Aina ¿Eh? Si Stratus viene del Simondice Que soy científica A mí lo que me resulta raro Es que nadie ha salido De la alcantarilla de medicina Porque estaba yo ahí campeando A ver si pillaba Como lo dijo tiempo Pero no Oh, terrible Hermano, Anuka Pero Anuka ¡Se ha arreglado las luces! El Emao habla Si no he ido a la luz No he ido a la luz En ningún momento El Emao no estaba ahí Aina El Emao no estaba Estábamos tú y yo No resulta muy raro Que yo estuviera en las tarjetas Y estuviera Emao y Stratus Y de repente No esté Stratus En plan, esté muerto No, pero Stratus Ha muerto En la alcantarilla de electricidad Ya sé quién es Ernie Ya sé quién es Ya sé quién es Ernie Es Ernie ¿Yo por qué? ¿En serio? No, Ernie no es No, Ernie no es Pero Ernie ¿Por qué? Es Ernie Que yo no soy Aina, ¿está un bomba o qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me acabáis de echar Me acabáis de echar Es Aina con Jesús Yo os digo Yo os digo Van a ser Emao Y Ernie Pero morimos ahora El otro es Ernie De verdad, de verdad ¡Ay! La de cerrar las puertas ¡Ay, de verdad! No sé las misiones Que yo no lo voy a hacer ¡Ay, de verdad! Por favor, por favor ¡Ay, de verdad! ¡Ay, cómo era esto! ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, Celen! ¡Ay, Celen! ¡Lo siento, Celen, bro! ¡Lo siento, bro! ¡Lo siento! ¡Lo siento, bro! ¡Lo siento, bro! ¡Ay! ¿Has dicho que era Eli o no le he dicho que era Eli? También me ha dicho que era yo, eh ¿Sabía que era yo? Sabía que eras tú Pobre Llevao El cadáver de Yazi Y tú estabas por esa zona Me has dicho Pero yo no le he querido reportar el cadáver Por eso sabía que eras tú